Señoras y señores, tenemos que anunciarles que los combates de esta función son avalados y supervisados por la Honorable Comisión de Boxeo Profesional de la República Dominicana que preside el distinguido señor Ramón Valdés. Esta noche ha asistido por las damas comisionadas Marleni Cruz y Dominica Gerardo. El médico de turno es el doctor Itamar Batista y contamos también con la asistencia del doctor Alcibiades González. Como campanero y juez de tiempo tenemos esta noche al distinguido señor Fraylin Valdés. Damas y caballeros, vamos a prepararnos para el primer pleito y el mismo es en la categoría de los heavyweights, los pesados y vamos a llamar hacia la esquina azul al peleador dominicano Cristian González.